Hola, soy Elvira, presentadora virtual de canal Innova Plus. Innova y Noticias Mdes, Capes y Emprendimiento está en el aire, trayendo publicaciones disponibles en Internet entre el 4 y el 11 de enero de 2024. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, aquí en YouTube. Es rápido y gratis. O ya estás suscrito, así que muchas gracias por tu apoyo. Aprovecha y presiona la campana de notificación para estar al día con las novedades del canal y también dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de mil suscriptores. Vayamos a los posts de hoy. Primer bloque, BNDES. Noticia número 1, BNDES News Agency. 4 de enero de 2024. Iniciativa destina R$ 20 millones para atención primaria en ciudades con escasez de médicos en el norte y nordeste. El gobierno brasileño y la Asociación Civil Humane se asociaron para destinar R$ 20 millones a la iniciativa Juntos por la Salud, con el objetivo de impulsar la atención primaria de salud en áreas con escasez de médicos en las regiones norte y norte. La iniciativa beneficiará a más de 1.400 ciudades de las dos regiones, con un enfoque en soluciones basadas en datos, salud digital e innovación. La iniciativa tiene como objetivo aumentar el número de personas que reciben atención médica preventiva y mejorar el manejo de diagnósticos médicos complejos. La alianza contará con el apoyo del BNDES y del IDIS, con el objetivo de reducir las disparidades en salud. Noticia número 2. BNDES News Agency. 9 de enero de 2024. BB aportó R$ 3,5 mil millones en líneas del BNDES al sector productivo en 2023. El gobierno brasileño asignó R$ 3,5 mil millones en financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, al sector agrícola en 2023. Un aumento de 23 veces con respecto a los R$ 154 millones en 2022. Los fondos se destinan a los productores rurales y a los cooperativistas, mientras que el resto es para todos los sectores. La asociación entre las dos instituciones refuerza el compromiso del gobierno con el desarrollo económico y la creación de empleo. La asociación también incluye las líneas BNDES Automatic y BNDES Finame para empresas, además de la adquisición de maquinarias, equipos y bienes industrializados. El BNDES también apoya el agronegocio y la agricultura familiar, financiando la adquisición de maquinaria agrícola, sistemas de riego y tecnologías de ahorro de energía. El vicepresidente de Agronegocios y Agricultura Familiar de BB, Luis Gustavo Brazla G., dijo que la expectativa para 2024 es aumentar el volumen de recursos aplicados y fortalecer la asociación. Noticia número 3, Agro 2. 10 de enero de 2024. El BNDES otorga otros R$ 3.000 millones para crédito en el marco del Plan Agropecuario 23-24. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, anunció otros R$ 3.000 millones para crédito en el marco del Plan de Cultivos 23-24. Los fondos pueden ser utilizados para la inversión y la producción en diversos sectores, incluida la agricultura familiar. El BNDES ya aprobó R$ 18,2 mil millones para el Plan de Cultivos 2023-2024, después de solicitudes de más de 99 millones de clientes en operaciones indirectas. El valor total de recursos disponibles para los programas agropecuarios del BNDES, PACF, del Gobierno Federal es de R$ 8,5 mil millones, con fecha límite en junio de 2024. El BNDES también ofrece soluciones para garantizar la disponibilidad de crédito para el sector agropecuario durante todo el año, como el BNDES Crédito Rural. Actualmente el producto es utilizado en R$ 4,2 mil millones en operaciones aprobadas. Segundo bloque, CAPAS. Noticia número 4 Emoticono Caratriste CAPAS, 10 de enero de 2024, becario compara redes de saneamiento en Brasil y Canadá. Claudio Antonio Claus Jr., investigador de la Universidad Internacional UNINTER y de la Universidad de Alto Váledo Río do Peixe, UNIARP, realizó un análisis comparativo de los sistemas de saneamiento de Santa Catarina, Brasil y Ontario, Canadá. El estudio tuvo como objetivo comprender las diferencias en los sistemas de saneamiento y cómo se alinean con los objetivos 6, agua y saneamiento, y 11 ciudades y comunidades de las Naciones Unidas. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los dos sistemas, influenciadas por factores históricos, geográficos, políticos y socioeconómicos. El estudio también destacó la importancia de modernizar las redes de saneamiento, el tratamiento de residuos, la limpieza urbana, la gestión de residuos sólidos y el drenaje. La encuesta también destacó la necesidad de que Brasil invierta en infraestructura, implemente políticas públicas efectivas y fortalezca la cooperación internacional. Noticia número 5, CAPES, 10 de enero de 2024. La CAPES discute la formación docente con Timor-Leste. El Comité del Gobierno de Timor-Leste examinó con los dirigentes de la Fundación las medidas para la formación de los docentes de educación básica en Timor-Leste. Una de las propuestas es contribuir a la calificación de los profesionales en el país, que utiliza oficialmente el portugués como lengua oficial. Laerte Ferreira, vicepresidenta y directora de programas y becas en el país de la CAPES, destacó la importancia de la cooperación con Timor-Leste y la importancia de la participación del gobierno brasileño en la cooperación internacional. La CAPES tiene una larga y rica cooperación con Timor-Leste y la visita es un hito del momento en que Brasil revaloriza la cooperación internacional con el hemisferio sur. La misión de Timor-Leste sostendrá 11 reuniones para discutir la construcción del proyecto de cooperación con Brasil. Noticia número 6, CAPES, 11 de enero de 2024. El plan de posgrado ya ha recibido más de 500 contribuciones. El Plan Nacional de Egresos, PNPG, recibió más de 500 aportes de la consulta pública, cuyo plazo de recepción finalizará el 25 de enero. La propuesta incluye 251 sugerencias de los docentes. Sao Paulo tiene el mayor número de contribuciones, seguido de Río de Janeiro y Minas Gerais. La CAPES ha garantizado la participación democrática de diversos sectores, incluyendo la academia y la sociedad, en la versión preliminar del PNPG. El documento describe el diagnóstico, los cronogramas de trabajo, las directrices, los objetivos y las estrategias para el desarrollo de los estudios de posgrado brasileños. La versión final se revisará y consolidará en febrero, y se espera que el plan se publique en marzo de 2024. El PNPG es un instrumento crucial para la planificación de políticas públicas para el mejoramiento del Sistema Nacional de Posgrado. Tercer bloque, Emprendimiento. Noticia número 7, First Post. 9 de enero de 2024 Economías Emergentes, Caminos Divergentes, Los caminos divergentes de India y Brasil en la penetración de los fondos mutuos. India y Brasil tienen diferentes niveles de penetración de fondos mutuos MF, a pesar de ser parte de los mercados emergentes o países en desarrollo. El panorama económico y comercial mundial ha cambiado, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19. India tiene una mayor propensión a los productos financieros a la hora de elegir productos de inversión óptimos, mientras que Brasil tiene un mayor porcentaje de penetración de capital, con un 11%. Las similitudes entre Brasil e India incluyen su influencia en las economías globales, las democracias maduras, los medios de comunicación libres y las sociedades vibrantes. Sin embargo, la penetración de los fondos mutuos en la India es solo del 12% del PIB de la India, mientras que Brasil tiene el 68%. Entre los factores que contribuyen a la baja penetración de los fondos mutuos en la India figuran los bajos niveles de conocimientos financieros y las actitudes culturales hacia el ahorro y la inversión. Tanto Brasil como India comenzaron sus viajes en fondos mutuos casi al mismo tiempo, con Brasil lanzando su primer fondo en 1957 e India en 1964. La innovación de Brasil en la década de 1990 condujo al lanzamiento de nuevos fondos mutuos de capital y deuda, mientras que el crecimiento de las plataformas de gestión de activos de la India se atribuye a ofertas innovadoras. Ambos países tienen una mayor propensión a los productos financieros, con Brasil invirtiendo el 53% en 2020. Noticia número 8, Diario de Pernambuco, 9 de enero de 2024 UFPE lanza convocatoria pública para estudiantes de empresas junior, ver valor de la beca. La Universidad Federal de Pernambuco UFPE lanzó una convocatoria pública interna para estudiantes de posgrado, con la participación de jóvenes emprendedores, para participar en el programa de formación y apoyo a startups de Polotec. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero, con 18 becas de emprendimiento juvenil, R$ 700 cada una, disponibles por 12 meses. Las becas pueden ser redimidas por el mismo periodo que los criterios de gestión del Polotec UFPE. El programa tiene como objetivo apoyar a los jóvenes emprendedores en el entorno de las startups, transferir conocimientos de los jóvenes emprendedores a los nuevos emprendedores, formar asociaciones sólidas entre las empresas junior y las startups. Contribuir al emprendimiento y la innovación, y mejorar la oferta de servicios de los parques. Noticia número 9, Forbes, 10 de enero de 2024, restaurantes de mariscos de Nueva York que el empresario y filántropo educativo Joao Méndez Miranda visita con frecuencia. El filántropo brasileño Joao Méndez, pionero en marketing digital, ha estado dando forma a la industria del entretenimiento desde su carrera en marketing de eventos e influencers en América Latina. Actualmente trabaja con empresas exitosas y entidades beneficiarias como Ingreso Digital, Megadreams y Tudopela Intelligente. Méndez fundó Solpia en 2017 para brindar oportunidades de trabajo digital, educación e idiomas a las mujeres en áreas urbanas. Apoya iniciativas para mejorar las oportunidades educativas de los niños y proporciona servicios de atención médica asequibles. A Méndez le gusta viajar y tiene una fuerte presencia en Nueva York, donde recomienda las contemporáneas Hancock ST, Marea y Cucina 8 y medio.